Comerciales y seguimos aquí improvisando Y Romy, te toca a ti ahora Yo tampoco por eso me salió tan mal Ya estamos de vuelta Y antes de irnos a la famosa comercial Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la amistad En nuestro muro de Facebook hay una publicación en relación a eso Nos pueden dejar su comentario porque con nuestro foro, con nuestro panel vamos a estar hablando de ese tema Pero antes, les voy a dar un buen consejo, ah De la mano de Bariplex para que disfrutes de sus piernas sanas y bellas Tomando Bariplex porque funciona, es efectivo y lo mejor de todo es que es natural Cámbiate lo natural con Bariplex, otro producto de laboratorio SNOP Lo puedes encontrar en todas las farmacias del país y por supuesto también en Farmacias SNOP En Chillán, lo encuentras en la calle 5 de Abril 749 Lo puedes pedir en el mesón y también preguntarle a tu químico farmacéutico por todos los beneficios de Bariplex Excelente consejo, necesario especialmente para las mujeres que andan todo el día de pie En verdad es justo y necesario Es justo y necesario Oye, vamos a saludar inmediatamente a los chiquillos que están con nosotros hoy día La Carmen Ibañez, que ya es parte del equipo Radiante Amén